¡Muy buenas moradores y bienvenidos de nuevo a Goth of War! Y al reino de Alheim, el reino de la luz, después de haber conseguido por fin el poder que necesitamos para poder quitar ese aliento negro de camino hacia la montaña y de haber matado al rey de los elfos oscuros, ya casi hemos acabado, pero como veis hemos vuelto hacia el templo circular porque hay un par de cosillas que quiero enseñaros. La primera es que estuve explorando, volví con el ascensor donde acabamos en el capítulo anterior y estuve explorando por ahí abajo, pero dejé esto sin coger porque eso, como me salió con el cuadrado... Ah, pero es un pergamino, no es que nos lo vaya a leer él, ¿no? No, es un pergamino. Pues vamos a leerlo. En busca de Freyr. La luz vuelve a estar en nuestro poder, pero no hay tiempo que perder. Solo la vuelta de Freyr puede asegurarnos la paz, aunque nos hayan liberado las fuerzas a su orden, como la espada de leyenda, Freyr sigue perdido y debemos ayudarle. Algunos piensan que ha regresado a Vanaheim, mientras que otros creen que lo retienen en Asgard. Ambos caminos están cerrados, con el templo ya en nuestras manos convocamos a todos los elfos para buscar a nuestro señor. Entonces, a lo mejor, por lo que volvían todos esos elfos de luz era por este tema, por su señor, por Freyr, supongo que será el rey de los elfos de luz, que al final los pobres elfos oscuros, no sé si decían la verdad, pero se han quedado sin su rey y parece que realmente los malos eran los elfos de luz, al menos a sus ojos, ¿no? No sé. Lo otro que quería hacer es que, como os dije en el capítulo, cuando pasamos por aquí en el anterior, se oía a Sindic trabajando. Parece que os estáis preparando para un viaje muy largo. Sí, la verdad es que sí. Uy, este es el símbolo de... de los favores, ¿no? En Midgar hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal. Está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún rey no le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? Ahora lo verás. Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Indri. No las merece. Ya, pero qué... Y si encontráis la piedra de afilar, pues... Sería estupendo que me la trajerais. Estaba claro que quería algo a cambio. ¿Y esa piedra de afilar? Os aconsejo precaución si vais al almacén. Estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias. ¿No se molestará si le robamos sus cosas? Oh, jejeje. ¿Qué va? Está muerto. O... Eso creo. ¿Cómo que eso crees? No tienes que disculparte. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le pertenecen a uno. No sé, ya se ve que mucho aprecio no le tenía. Sobre todo porque quieres que vayamos a su almacén a saquearle y a traerle esa piedra de afilar. Que no tiene pinta ni siquiera que sepa de qué calidad es, pero cuando he herido a Niflheim, que por cierto, es el reino de hielo, tienes objetos perdidos. Se trata de objetos que te dejas en el campo de batalla. Uy, pues esto se había dicho que no tenía ni idea de cómo iba y por lo que me acaba de dar a entender, si nos dejamos algo sin recoger el campo de batalla, nos va a venir hasta aquí. De forma que no lo perdamos. Mmm, muy guay. Emblema inscrito de sombras. Nivel 3, nos da 4 de suerte y nos subiría el tiempo de reutilización del defensor. Bueno, ese es el nombre que tiene, pero que sí, que nos da una bendición de reutilización. Vale, no creo que lo use, pero lo pillamos evidentemente, que es nuestro. Armadura de pecho, podría mejorarlas, pero no es que no me interesa, el poder runico no me va y esto tampoco. Pero lo que sí que podemos mejorar es el protector de cintura de lobo, que nos mete uno de fuerza, uno de runico y tres más de defensa. Pues mira, lo pillamos. Gracias, Sindri. Mejora realizada. Y por lo que veo, tenemos ya las tres mejoras. Mira, mejorado al máximo. Entonces esos circulitos que vemos debajo del nivel, que los vemos ya marcados en azul, son las mejoras disponibles que se pueden poner en cada objeto. Los brazones nos queda una y en la del pecho también una. Bueno, interesante. Y por lo demás, lo que sí que me podría molar es mejorar esto. Oh, no, no podemos olvidarte. No, por supuesto. Y cosa que yo sí le tengo bastante olvidado al pobre. Pero no tenemos acero de Svartalheim sólido, así que no podemos meter la siguiente mejora del arco. Y del Carcag. Ah, del Carcag, sí. Solo nos cuesta plata, así que perfecto. Y otra cosa a comentar. Esa exploración que os decía, sobre todo estaba inspirada en buscar, en encontrar el último de los botines de guerra. Y sí que lo encontré. Yo no me acuerdo en qué zona fue, pero lo grabé. Tengo ahí un clip, que estaréis viendo ahora mismo, de la localización donde vi ese último botín de guerra. Y esto os lo digo básicamente porque vamos a vender los tres que habíamos acumulado. Que nuestros tres ya los habíamos vendido. ¿Sí? Debería ser un término menos cargado yo. Aunque bueno, también me has dado una buena cantidad de plata. Y ya está, hemos terminado. ¿Había algo más que tratar? No, tío. Pues eso era una de las partes que quería hacer antes de irnos de Algen. La otra es que allí en la zona esa que estuvimos explorando teníamos, por la zona central, que es por donde vinimos, por la izquierda estuvimos explorando y por la derecha también. Pues a la derecha había como tres cristales de estos de luz, de los que hemos ido pudiendo activar ahora con el arco de Atreus, ahora que tiene el poder de la luz de Algen. Y quiero ver qué pasa si nos activamos, que no tengo ni idea. Luego de la zona nos quedan por encontrar un cuervo y una rasgadura del reino. Bueno, pero lo de la rasgadura me tiene bastante mosca porque no tengo ni idea de dónde está. El cuervo, yo qué sé, puede ser en cualquier sitio. Pero las rasgaduras suelen, no sé, suelen destacar más, ¿no? Por eso sería raro que me lo hubiese dejado. Igual tenemos esos dos caminos que hemos desbloqueado ahora nuevos. Al haber activado la luz, que no sé a qué parte del templo llevan ni desde dónde comienza. Pero bueno, lo importante, activamos esto. ¡Voilá! Rasgadura del reino, ya decía yo que no se me puede haber pasado. Pues vamos a ir corriendo a ponernos dos habilidades. La de Permafrost, que lo que hace es aumentar el daño que hacemos con el hacha Leviathan. Y además mete como más daño de hielo si vamos encadenando diferentes ataques sin recibir nosotros ninguno. Y luego la carga aladora. Que básicamente, manteniendo pulsado el R2, podemos cargar a Leviathan y causar al impactar una explosión que provoca daño de hielo. No solo se congelaría a los que podamos congelar igual que cuando se tira con un R2, sino que mete un daño en área a los demás. Y con eso vamos al lío. A ver qué sale. Un Drogur. ¡Ostras! Eh, parece rápido. Son dos. Claro. Eh, tío, son rápidos. Y me ha quitado vida. Eh, son muy rápidos, eh. Me estamos quedando bastante eso. Pero no es tan rápido. Dale a este, a Treus. Eso es. Genial. Me lo distrajo. Y ahora yo le he podido dar bien. Oye, ese brillo morado que se le ha puesto. Dale a este. Oh, me han quitado vida igual. Dale. Oye, no se me está activando lo del lanzamiento de precisión, eh. Pero mira, me lo voy a cargar así. ¡Hala, muerto! Venga, a pastar. ¿Qué me ha dejado? Ah, no, no me ha dejado nada. Simplemente es que has aparecido el cadáver. Uf. Bien recibida la vida, aunque vamos a ir muy justos. Siempre voy con poca vida, macho. No sé cómo lo hago. Pero eso, eran Drogur normales, entre comillas. Pero bastante más rápidos. A ver qué nos dan de recompensa. Esencia pura de los reinos. Energía muy concentrada del espacio que existe entre los reinos. Se usa para mejorar un talismán poderoso. Se puede encontrar en rasgaduras del reino. Y... A polvo de reino. Esto sí que lo habíamos leído. Que es la sustancia sin forma encontrada dentro de las reglas del reino. Que se usa para reforzar las propiedades únicas de varios talismanes. Pues lo dicho. Para mejorar talismanes. Bueno, pues guay. Ya hemos cerrado dos. Hemos encontrado tres y hemos cerrado dos. Que la otra que teníamos para cerrar era la de... La que no podíamos. La de las costas de los nueve. Que espero volver hoy ya allí y poder explorar. Vale, aquí tenemos la puerta. Y voy a echar un vistazo rápido arriba. Porque no sé si nos dejamos algo. También que no pudiésemos activar antes por no tener la luz de Alge. Y además me apetece echar un vistazo desde arriba al camino este lateral. Desde aquí no se puede acceder, claro. No. Pasa por ahí. Uy, mira. Una raíz de estas viscosas. Vale. Pues vamos a ir a ver qué hemos dejado allí. Y ya por fin, sí que sí, nos vamos. Volvemos por donde hemos venido para irnos hacia Midgard de nuevo. Tengo también ganas de llegar hacia la montaña. Así que a lo mejor, si podemos pasar por los Reinos hoy, lo dejamos aplazado para el siguiente capítulo. No sé. El tema de la exploración de las nueve costas, digo. De la costa de los nueve, perdón. ¿Qué has cogido? Oro de Aegir, más diecisiete. Eso sabemos que lo vamos a utilizar para el tema de... De... Me saldrá. De las mejoras de objetos y de armaduras y eso. De hecho, creo que es lo que hemos utilizado para mejorar el Carcaj de Atreus. Me parece curioso. Si ya han activado... Entonces, ¿qué? ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes. Faye. No. No estaba allí. Qué mentiroso. Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua, chico. Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera. Y yo lo haré a la mía. Estaba yéndome ahí arriba, últimamente. Lo siento. No sabía que... No. Lo entiendo. No sabes cómo soy. Sé que no ha sido fácil. Esa luz... Sentí pasar solo un momento. Si eso te sirve de algo. Me... Alegro de saberlo. De verdad. Entonces, ¿volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? No, la idea es eso. Volver a Midgard, sí. Te iba a decir que es que ves la cara de Kratos, ¿sabes? Y dices, este tío no siente la mierda. Pero se le va notando. Y sobre todo los que conocemos a Kratos... Tiene algunos gestos que... Que muestran bastante más humanidad que antes. De vuelta. ¿Y habéis estado ocupando? Qué observador. Ya ves. Soy famoso por mi atención al detalle. Sí, sí. Pero la gran pregunta es cómo... Has vuelto antes que nosotros hasta aquí, cabronazo. Sabemos que tienes un montón de secretos. Igual que tu hermano Brock y el resto de los enanos. Pero joder. Me hace flipo con estos, macho. Cuéntamelo. Las voces de mi cabeza... No... Es la primera vez que las oigo. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles. Por eso no quería pasar. ¿Te hablo? Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal. Lo que temía. Avísame si vuelve a ocurrir. De acuerdo. Lo prometo. Es que todavía sigue siendo un gran misterio la madre de Atreus. Pero sabemos que Kratos es un maldito dios. Y antes de convertirse en dios, era semidios porque es hijo de Zeus. Y de una mortal. ¿Qué dice? Es sobre la guerra eterna por la luz. ¿Crees que se acabará después de lo que hemos hecho? No, no creo. No, yo tampoco. Eso ya no os lo he leído, pero me parece interesante por esa frase extra, ¿no? De... Si se acabará. Me estáis viendo mirar para todos los lados, pero es que... He visto que en el mapa sale que nos falta un cuervo de los de Odín. Y por eso estaba echando un vistazo a ver si lo veía. Pero parece que no. Bueno, en fin. Cualquier cosa que me deje ya cuando me pase el juego, exploraré todo a tope. Fuera de cámara. Fuera de la serie, me refiero. Que el platino de este juego tiene que caer seguro. ¿Y sigues en Starbrook? Bueno, claro. Estaría en el otro lado, ¿no? Del reino. De Midgar. Porque está su tienda tal cual, pero en Alge. Hace tiempo que nos encontramos con él. Tengo ganas de verle. A ver, esto lo vamos a poder abrir. Sí. Deberíamos de poder explorar el resto de los reinos. Ya sabemos que con eso de... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Eran las metas? Sí. El reino del fuego. Con la clave lingüística de Muspelheim, vamos a poder desbloquear ese reino. Bueno, hemos estado en Alge. Venimos de Midgar. No sé si podremos explorar todos los reinos en este juego, pero al menos Muspelheim sabemos que sí, por eso. Pero bueno, tenemos que venir aquí al medio y meter el Bifro, supongo, para volver. Esa es. Midgar es el centro de los reinos. Para volver, pulsa Triángulo. Jotunheim, que no tiene ni siquiera torre. No está disponible. Manaheim. Odin ha impedido el acceso a este reino. Muspelheim, que lo tenemos bloqueado porque nos falta la ruta de viaje, que es con lo del reto lingüístico. Nifelheim nos pone lo mismo. Asgard, que también ha impedido el acceso al reino. Spartalheim, que es el de los enanos, tampoco se puede ir. Helheim, que sería un poco como el infierno de la mitología nórdica, tampoco nos deja. Y como Midgar es el centro, hay que dar el triángulo y simplemente volvemos para allá. Lo primero es pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos hiciera viajar sin movernos. Ya. Que nos movemos un montonazo, pero físicamente parece que no. Vamos de un plano a otro. Como os digo, Helheim es como el infierno de la mitología nórdica. Hacia allí. Eso es Midgar. Y el Valhalla, que está en la zona de Asgard, donde residen los Aesir, que son los dioses un poco que reinan sobre todos los demás y tal. Está eso, el Valhalla, que es para los guerreros. Los que tienen una muerte digna. Y Helheim para el resto. Ah, pues mira, por aquí suena Brock. Brock. Hemos vuelto de otro reino y de ver a tu hermano. Bueno, no en ese orden. Chau. ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui. Intentaba arrastrarme junto a él. ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia. Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. Marca de los enanos más uno. Mejorarla. Ya. Pero ¿de qué forma, tío? Bien. Cuando se te quite esa cara de asombro tengo un favor que pedirte. ¿Otro? No, si es que son hermanos. ¿Qué pasa, enano? ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Antvary, que trabaja junto a las minas de Volundur. No sé nada de él desde hace... No sé, unos cien inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Llevo un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Antvary, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Uh, interesante. Tenemos una piedra de acceso a Valender y también a... Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. Saber venderse, bro. Y ya tenemos la piedra de acceso también... Y teníamos también la piedra de acceso, perdón, para... Para lo del almacén. ¿Cómo lo sabes? Reconocería ese olor en cualquier parte. Pasé mucho tiempo allí, pero ya no me permiten volver por culpa del... incidente. ¿Qué ocurrió? Bueno, no creo que a tu papi le haga gracia que te lo cuente teniendo en cuenta la cantidad de tacos y robos y folleteo que incluye la historia. ¿Qué? No me juzgues. Vosotros sois los que habéis llegado aquí apestando a elfo. Le trae a unos recuerdos. ¡Marchaos ya! Tengo cosas que martillar. Qué grande, Brock. ¿Brock? ¿Qué coño quieres? ¡Joder! ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese aragán, ¿entiendes? No iba a dejar que la usase sin mí y él tampoco quiere que yo lo haga. Así que la partimos justo por la mitad. Aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo. ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Perdón. Es mucho menos sensible, Brock, que es Indri. ¿No os habréis encontrado a un tipo así de alto que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho pero solo es un poco lento? ¿Eh? ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir habría puesto la tienda al lado de un burdel o de un campo de batalla o de un burdel de batalla. ¿Ha dicho Aesir como los dioses? No. Está hablando de Baldo. Ya sabemos que es Baldo porque nos lo dijo Atreus. Tened mucho cuidado vosotros dos. En los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente. Nos hemos dado cuenta. ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado sin habitaciones en Hel. O puede que Odin ande armando jaleo otra vez. O quizás se hayan perdido. Pregúntales mientras te mastican la cara. Eh... Iremos con cuidado. Más os vale. Oye, también podría ser un signo de que se viene el Ragnarok. No sé. Brock... ¿Qué sabes de la serpiente del lago? Sé que es demasiado grande. Eso es verdad. Vale. ¿Y ya? Vale. Pues hemos acabado de hablar con él. ¿Tienes algo, por cierto, de armaduras? Ostras, sí que tiene. Coraza del def... Mmm... Mola. Mola bastante la coraza del defensor y el guardaomblos de placas metálicas. Oh, oh, oh. Creo que voy a gastarme la pasta. Me mete 10 de fuerza. Nos baja Runico que ya sabéis que me da un poco igual. y nos da también defensa. Además... Ofensiva Recia que aumenta la fuerza. A ver. Es que, tío, mola bastante. Pero no tengo oro para todo. Lamentablemente. Protector de cintura de placas metálicas. Y armadura para Treus. Para Treus seguimos sin poder cogerle nada de armaduras porque nos falta cero desvastalje insólido. Y la que... De estas dos tenemos la que más me enamoraba. A ver. Encantamientos. Nos falta polvo encantado. Es que esto es curioso. No se lo compramos sino que le decimos que nos lo haga. Pues podríamos vender ya que no tengo intención alguna de usarlo. Las vendas de hombro arcanas. Y quiero saber si se lo vendo ahí. Ah, pues no. No lo puedo volver a comprar. Vaya. Ah, pues sí. Vale, vale, vale. Aquí sí que lo tendríamos para comprar. Que esto es para fabricar y esto es para comprar. Vale. Podríamos recuperarlo en cualquier momento si nos interesase. Por lo tanto vamos a vender los guardahombros de piel de jabalí porque tiran también bastante por fuerza pero los que tengo me molan más. Los... brazales de piel de jabalí. Los brazales arcanos no me interesan de nada. Quiero pasta, tío. Quiero una nueva armadura. Eh... De piel de jabalí. El protector de cintura arcano. Sí. Que es que eso solo tira por reutilización y no me interesa. Y en cuanto a encantamientos probabilidad de obtener con cada bloqueo eficaz una bendición de reutilización probabilidad de obtener con cada poder rúnico. Es que para la pasta que me van a dar, ¿no? Y podríamos vender... Esto sí que lo podríamos vender, ¿no? Piezas de oro de Aegir. No, pero me lo voy a guardar. Vale, pues... Mira, sigue sin darme todavía para comprarme todo el atuendo. Pero vamos a ahorrar pasta para poder pillarlo entero. Y hasta entonces vamos a coger ¿Cuál es el que más nos mejora de fuerza? Este 10... 5... Y 7. Sí, nos vamos a coger entonces la armadura de pecho. Porque además también nos sube defensa. ¡Hala! Que nos la pago. Eso lo haré, tío. Te lo aseguro. Aunque a lo mejor sí que me da... Sí que me da para coger también los brazanes de placas metálicas. Te lo vamos a coger. Con esto no te cortarán a cachitos. Me alegro... 80 de plata que nos queda. Vale. Pues luego ya se podrá mejorar que nos metiera dos de fuerza y cuatro de defensa por aquí. Bien. ¿Qué otra cosa tenía que deciros? Pues si te acuerdas luego ya me lo comentas porque parece que no podemos hablar ahora mismo con él. Oye, la mejora que nos ha metido para... Claro, aquí nos va a salir guardaombros y tal. Pero la mejora que nos ha metido para el hacha... No sé. Oye, diseño mola bastante más ahora, ¿eh? Se va anotando la mejora y tal. Pero no sé qué es lo que nos habrá dado. Nos ha hecho simplemente que lo ha mejorado. Ranuras. A ver, ¿qué le ponemos? Corazón fragmentado de Alheim. El fuso oscuro no creo que nos encontremos. Probabilidad de obtener más lo de la bendición de poder rúnico. Reduce el daño de los ataques de los fuso oscuros que tampoco me interesa. Encantamiento que incrementa la fuerza y el poder rúnico. Vamos a meter este de aquí que creo que es el que teníamos en una de las otras piezas. Y... Sí, en los brazos no podemos meter todavía nada. Pero bueno, que mirábamos con 92 de fuerza y la parte de arriba lo que es el torso y tal mola bastante más ahora. Nos falta coger lo que es la pancera. Pero bueno, ya lo cogeremos. Listo. ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto. Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim. ¿Vamos a por el aliento negro o a explorar? ¿Tú decides? Pues creo que vamos a explorar. No sé cómo lo veréis vosotros, pero... ¿Has visto algo allí? ¿Esa torre? No veo ninguna. Me lo habré imaginado. ¿Qué tipo de poderes tiene Atreus, tío? Porque yo sí que le he visto. Se veía ahí como transparente un poco... Pero... Pero se veía. Venga, vamos a explorar aquí en la costa de los nueve que lo he postergado demasiado y me apetece un montonazo, tío. Que también me apetece llegar hasta la cima de la montaña, pero yo qué sé. Podríamos para empezar como... como vuelta de exploración a la costa de los nueve e ir a la arriesgadura del reino donde nos petaron el ojal bastante fuerte. ¿Qué os parece? Mira, tenemos para coger aquí algo. Ah, mira, lo ha cogido Atreus. Oro de Aegir. ¿Y esto? Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. Ella podía luchar, ¿verdad? Sí. Luchó de maravilla. Luchó de maravilla. Vamos a ver. Esta es la torre de Muspelheim. La tenemos que desbloquear con lo de esta lingüística. Lo que me interesa ahora mismo es mirar los favores que podamos tener cerca. Porque al hijo de Fafnir tendríamos que utilizar la piedra para ir al almacén y la alma de segunda mano para la piedra para ir a Volunder. Supongo que será con el portal este que tiene Brok, ¿no? Pero lo que sí que teníamos aquí era uno de los asuntos pendientes. Explorar las islas del lago y esto que era lo otro. Vale. Seguiríamos teniendo lo del mapa del tesoro que hay que terminar de verlo bien. Bueno. Pues tenemos estas... esas tres. Y aquí, esto es lo que yo decía. Vamos a agregarlo a la brújula. Sí. Porque aquí seguimos sin poder subir, ¿verdad? El ascensor estaba arriba. Sí, no se puede subir. Pues vamos a ir lo primero a la rasgudola del reino y a explorar una de esas islas y a ver si nos da tiempo para algo más que llevamos ya un rato de capítulo. Pero si vamos depresita creo que podemos. ¿Qué ha dicho? No ha llegado a leer. Pero bueno, rasgadura del reino. Vamos para allá. Me apetece un montonazo poder medirme ahora con ellos que estamos casi en nivel 3 y hemos conseguido unas cuantas mejoras y ver si nos siguen petando el ojal o no. Aunque nos saliesen en morado. Supongo que nos van a seguir saliendo aún en morado. Uy. Esto es nuevo. Ah, claro. Porque la vez que vinimos aquí para explorar si os acordáis no teníamos todavía la piedra de Yggdrasil. Entonces hay un portal de estos en más zonas de las que pensábamos. Vale, siguen saliendo en morado. Y parece que siguen teniendo un huevo de vida. Dale a este, a Treus. Hostia, tío. Me siguen matando de una. Me siguen matando de una. Bueno, pues tenemos que estar atentos cuando haya portales de estos y así los desbloqueamos de forma que luego se nos queden marcados en el mapa. ¡Anda, mira! Está echando un vistazo Jormungandr. Un montón. Que por cierto es la serpiente esta del mundo de suma de los gigantes que luego provocarán el Ragnarok. Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena divertido. ¿Te acuerdas de alguna? Había una de una diebre y una tortuga. Vale, luego continuaremos en otro momento. Eso, luego continuamos. Que me parece interesante pero vamos a ver esto. Supongo que quieres encenderlo. ¿Puedo? Sí, venga. Dole caña. Vamos a recoger nosotros. Ah, bueno. Sin haber muerto. Al haber muerto hemos recuperado toda la vida. Pues, me ha desperdiciado. Tenemos unos cuantos, ¿no? Pero parecen que son de nivel 2 nada más. A ver, rápido. Marcamos a este, marcamos a este. ¡Oh! ¡Oh! Quería reventarle a ese tío. Deberíamos de cargarnos a estos cabrones, ¿no? Ahí está. ¿Qué se está curando? ¿En serio me cortan si me dan en el aire? Hostia, tío. Estoy perdiendo vida a lo tonto pero de una forma muy, muy, muy grande. ¡Oh! Son de nivel bajo pero como hay tantos... Ven para acá. A ver. No quería hacer eso. ¡Fuera! Se acaban de curar pero me da igual. Oye, ¿que han salido más? ¿En serio? Voy a marcarles. Vamos a marcar... Ah, a este que se lo carga el lancha. Ahí está. Muere. Don de fuerza. Vamos a aprovecharlo. ¡Esquive! ¿Ya? A ver que sí. No me lo creo. ¿Estáis los dos vivos? Otro... Hola. No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿Qué quieres decir? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Conoces la causa? No estoy seguro pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Quieres algo de nosotros? Chico. Solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. Qué poca gracia y le hace a Kratos ayudar, ¿eh? Resto corrupto. Genial. Espíritus liberados 2 de 4. No me acuerdo ahora mismo para qué necesitábamos el resto corrupto. Ostras, lo he reventado. He reventado al cangrejo, tío. Que no sé para qué necesitábamos exactamente el resto corrupto pero mira, ahí lo tenemos. Esto del oro, por cierto, las rocas y tal. Casi al principio de la serie me acuerdo de que reventamos tirando una vasija del techo que se explotó al caer al suelo y abrimos una puerta quitándome un trazo de oro de este. Que con esto me acabo de acordar de que allí donde matamos a los estos, a los infernales y liberamos al otro espíritu había más de esto. de oro así que tiene que haber alguna forma de explotarlo y quitarlo. No sé cómo. Una vasija tiene que haber alguna vasija porque creo que no necesitamos ninguna habilidad, ¿no? Que simplemente es explotar algo y ya está. Oye, no tengo ni idea, tío. Hay un montonazo de veneno allí detrás pero no veo la forma, no veo ninguna vasija ni nada que podamos tirar aquí. No tiene pinta. Pues nada, en otro momento no exploraremos eso. Chico, ¿qué te dice de ofrecer ayuda? Que no. Correcto. Pero no podemos... Eso no se discute. Tienes que centrarte. Solo debe preocuparte en nuestro viaje. Pero ¿y si ellos pueden ayudarnos? Ese parecía conocer un poco el lago. ¿Y cómo ayuda eso a nuestro objetivo? No lo sabremos sin preguntar. Parte de verdad no le falta, ¿eh? Bueno, habría que retomar eso de las historias, ¿no, Kratos? ¿Qué parece? ¿Qué historia ibas a contar? Esa. Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la de Freya? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. No sueles contar muchas historias, ¿verdad? La gracia no se lo ha currado mucho, ¿no, Atreus? ¡Ahora! La gracia ¡Gracias por ver!